Veamos un capítulo más de Mundo por Mundo con Retrus y Viernes, esta vez editado por Dej. Hola que tal camaradas de Retrus Gamers, sean bienvenidos una vez más al Mundo por Mundo de Super Castlevania 4 que salió para la Nintendo NES en 1991. No salió en 1991, claro que sí, 92 wey, quita el cartucho wey, en tu rancho porque te llegan las cosas más atrasadas, pero en mi rancho futurista nos llegaron al 91, bueno, estamos jugando, bueno, el viernes está jugando este Mundo por Mundo, aquí yo nada más soy un espectador, yo solo hice una colaboración en el primer nivel. Güey, jugaste 10 minutos, güey. Más que suficiente, güey, soy como Stan Lee en las películas de Marvel. Güey, un cambio de Stan Lee dura más, güey. Cállate, estamos en la biblioteca de Don Drácula, Don Draculín Draculón, que pues. Para Bidi Bidi Bim Bom Bom. Ya vemos que tiene bastantes títulos, bastantes libros que ha coleccionado a lo largo de su vida, dice el viernes que todo es no por, no todo en la vida es no por, viernes. Sí, güey. No, no todo en la vida es no por. Sí, güey, si no, ¿para qué vienes al mundo, güey? Bueno, tienes razón. No puedo... Argumentar nada ante esa lógica. Ante esa lógica tan cabrona. Este, me hiciste que me acordara que en la casa había una enciclopedia de la vida sexual y venían mujeres desnudas, pero no eróticas. Pero artística. No era artística, güey, porque era una enciclopedia de la anatomía sexual. No era ni un kamasutra ni nada parecido, salían mujeres desnudas, pero así como que. Ah, ok. Ponte derechita para la foto, esto es tal, esto es la vallelle, esto es la shish. Aquí. Y... Estas son las shish, aquí se mete, aquí se saca, aquí sí, aquí no. Ajá. Pero, cuando, pues, tenía 12 años, era mi no por, güey. Era como, güey, era el catálogo de Victoria's Secret. Sí, güey, y así. Y, es que antes yo no tenía internet. Es más, creo que ni existía el internet en ese entonces, güey. O no me había enterado, güey. No he visto lo que pasó, güey. ¿Qué pasó? Tanto finchi pedo batallando porque... Por brincar en el pool, güey. Ay, cágate, chíspate viernes. Güey, cada vez que dices eso me matan. Chíspate, chíspate. Pastel de chocolate, pastel de chocolate. ¿No viste esa película de Capulina, güey? No, güey. Pues, cada que tengas miedo, debes decir, pastel de chocolate, pastel de chocolate. ¿No es el de Capulina contra los monstruos? Sí, güey. Cuando tenía miedo, pensaban en algo curado, en algo chido, en algo lindo. En algo chévere. En algo chévere, en algo parcero. Pastel de chocolate, pastel de chocolate. Me acuerdo chido de esa película no sé por qué, güey. Porque sí me daba miedo la ver si tuve, güey. Por eso las veía, güey. Me acuerdo que todos los sábados, güey... ¿Las pasaban en Canal 5? Sí, güey. Era el club de Capulina, güey. Y si mandabas una foto... No, un dibujo de Capulina, podías ir a ver la película en el estudio con Capu. Ah. Yo siempre quise ir, pero pues... Pero Capu nunca te invitó. No. Yo siempre quería hacer todo y nunca hacía nada, la verdad. Me daba un chingo de hueva porque era por correo, güey. Ir a la oficina postal. Ay, qué huevo. Y ahora les da hueva, güey. Y ahora les daba un pinche correo, güey. Ahí está. ¿Para qué me lo pones cuando mató a todos, güey? Guaya, ese retrato, güey. Este ve bien macabro, güey. Me causa conflicto esa madre, güey. La llorona. La doña, güey, si moraba, güey. Que es como un muerto, ¿no, güey? Eh, técnicamente. Hay una película que se llama Necromántico, güey. Nunca la he visto. Nunca la has visto. Es de una morra que es necrófila, güey. Sí, sabes que es necrófila, ¿no? Sí, güey. Para los amigos de Conalep. Que le gusta subirse al muerto, güey. Exacto. Les gusta coger con muertos, prácticamente. Es de... Y pues un vato se enamoró de ella cada vez en Machine. Y se tuvo que matar. De hecho, güey. ¿Para qué se lo cogieron, güey? Se suicidó para... Pues para cogérselo. Para que... Tener relaciones. O sea, qué pedo, güey. Neto, güey. Ya arruinaste el final. Spoileaste. Más que los Avengers, pero... Y sin saber, eh, güey. O sea, estaba muy obvio, yo creo, ¿no? La trama. Vuela. Tal vez, no, pero... Es que es de esas películas que... Que te dejan así como... ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué la vida es así, güey? ¿Sabes qué otra, güey? La de... Cien pies humano, güey. Ah, no macho. Esa sí está bien pasa del arzo, güey. Sí, la dan... Para que no las has visto, es un vato que secuestra a personas... Personas, güey. Y las cose de la boca al lano. Al lano, güey. Porque sé decente. Al lano, güey. Entonces, el vato está esperando así como que... A ver, a qué horas caga uno, güey. Y se divierte, güey, con eso nomás. Cuando le da de comer a uno. Entonces, caga y el otro se come la cagada. Se caga la cagada del otro y se caga en la boca del... Y así, ¿no? Y así, la bestia, güey. Y entonces, el vato no... El primer vato no quería cagar. Pues, se aguantó lo más que pudo, güey. Así como que nada más. Hasta que le dice, perdóname, güey, pero ya no puedo más, güey. Y hasta aquí llegué, le dice. Entonces, es una película que dices, no mames. Pero ya llegamos al... A la madre, al caballero, al pinche Goms and Goblins. Mátalo, mierda. Mátalo, chíspate. Eso. Ahí están las bolas del dragón número 3. Y creo que lo que sigue son los pantanos, güey. Eso también está medio dificilón. Por eso ya... Este es el mundo 4, ¿no? No, el mundo 4 es donde empezamos con la... Con la joyería. Ah, sí, sí. Sí, güey. La escena, güey, está bien cabrona. Porque están los niveles esos de tú, tú, tú. Ah, ¿me gaman dos? Sí, güey. Las plataformas que desaparecen y aparecen. O sea, es más difícil, güey. Llegar con el jefe final que lo que es el jefe final, güey. El jefe final como quiera lo mata. ¿Quién es el jefe? Bueno, no es el vampiro de oro. Digo, este Iron Man muere. Que ya dijimos que la temporada de spoilers ya está inaugurada. Oficialmente. Si no viste Avengers, muere. No te pases de verga, ya. Ya, güey. Ya tuviste casi dos semanas para ver Avengers. No puedes pedir respeto, güey. Exacto. O que estás esperando a verla en Canal 5, qué pedo. O que te la vendan en el tía de inspirar, güey. ¿Te acuerdas cuando en Canal 5 te pasaban una película relativamente nueva y hacían todo un pedo? Todo un pinche show, güey. Todavía lo hacen, güey. Ford presenta, Ford canelitas y no sé, como cinco marcas, güey, para presentarte Titanic, güey. En el 2005, güey. Yo me acuerdo que era 2002, año nuevo 2002, cuando presentaron Titanic, que es una película de nuevo. Ahí salió en las dos televisoras, güey. ¿Neta? Sí, güey. En televisión, en TV Azteca, güey. Y en los comerciales, güey. Salía un vato de smoking. Ah, sí, estamos aquí. Y James Cameron para la filmación. O sea, se aventaba ahí sus pillas. O sea, era todo un pinche evento, güey. Sus wikipediazos antes de Wikipedia, güey. Era todo un pinche evento ver Titanic seis años después de su estreno, güey, no mames. Bendito internet, güey. Sí, güey, que te deja verlo dos días después del estreno, güey. En la comunidad estuvieron subiendo la de Avengers, no se pasen de... Neta que sí, güey. Pero me imagino que era del cine, ¿no? Sí, güey. Ah, qué. Que de hecho no va a pasar mucho, güey. Una vez lo hicimos, güey. No, pero no. Pero fueron los primeros dos minutos. O sea... Cuando venimos a ver la de... ¿Qué? La de Civil War. No, güey. La de Jedi. Ah, también la de Jedi, güey. Lo hicimos y la gente se emocionó. Pensaron que íbamos a... Que íbamos a hacer eso, güey. Pero en él, eso es muy bajo eso, güey. Sí, güey, la neta. Vayan a ver, no mames. O comprela con su pirata de confianza, güey. No cuesta tan caro el... De la entrada al cine no cuesta caro. La entrada... La espalda, sí. Pero... Que es donde gano el cine. Ahí es donde ustedes deben aplicar la... La poderosa... Yo lo llevo. La discreta, güey. Pues si van a invitar a una jaina. A su novio, a su esposa. Pues ahí en la bolsa. No la revisan, güey. No, la neta. Si vas a invitar a tu... A tu morra, güey. No seas tacaño, güey. Gasta. Nada más. Yo así le digo a mi esposa. ¿Sabes qué? Ahí en tu bolsa mete esta pizza. Este pinche pollo rostizado. Mete al niño para que no pague boleto. Las tortillas. Hazle campo al niño. Y... El sodón. No puede faltar. Y esta kawama, si no es mucha molestia. Este, por favor. Nada más se oye en el cine. Y un eructo acá de kawama. Entonces, ¿qué? ¿Sí podemos decir después de la película? Porque tengo unas ciertas... Ah, no, no, no. Haz un video especial de eso, ¿no? ¿Por qué mezclas universo de Castlevania con universo de... Sí. De los... Mira. Ah, mira, 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 mira. Flotando. Error en la Matrix. ¿Eh? ¿Me devolviste al principio? Es que quería. No mames, güey. Bienvenido a los 16 bits, perra. Pero no debería, güey. Aquí no hay autoguardados, perra. Te quieres morir, ese. Te quieres morir, ese. Quiero tu chom chom. Dame tu chom chom. Ya me acuerdo por qué detesto sangre por sangre, güey. Dame tu chom chom. Dale a hueles a chorizo, puerco. 500 años hemos sufrido la opresión de nuestro pueblo. El Santana, güey. El Santana, güey. El Santanita. Gracias, Santana. ¿Por qué? No más. No más. Hay que dar las gracias, Santana. Pero no Santana es el presidente, güey. Santana es la de la tienda, güey. La que me fía. Santanita. Ay, el ombicio. Después de ese chiste cebo del viernes, patrocinado por Abarrote Santanita. Da la dirección de perdida, güey. El teléfono, güey. No me paga tampoco, güey. Eso no nos paga publicidad, así que. Pero bien que te fía, güey. Se saca de apuros, güey. Güey. No me acuerdo que antes las tienditas, güey. Podías llevar tu cuaderno, güey. Doña, deme tal, 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 tal cosa. Y te la metaban en el cuaderno, güey. O sea, qué pinche crédito, Liverpool. Ni qué la chingada, güey. Y ahora en el Oxxo no se puede, güey. Se perdieron los valores. Se te quedan viendo feo, güey. Si le dicen que te aponte las palomitas. Al contrario, te hacen redondear, güey, güey. Ah, no, eso sí es porque sí están muy güey, güey. Si no te fijas. O sea, para el Oxxo 50 centavos no vale nada. Para el Oxxo 50 centavos es como que no seas puto redondear. No, monda, güey. Yo sí se las hago de pedo, güey. Pichy pobre. No mames. No debe haberme pegado eso, güey. Si estás poniéndote a un pinche lado, es obvio que te va a pegar, güey. A ver, güey, ¿cómo un lado es igual que encima o justo? Güey, te está cayendo, güey, a un lado, güey. A un lado, no encima, güey. Te pegó la pinche piedra, güey. Es como si te... Pinche piedra te cae a un milímetro de tu nariz. Te va a dar un putazo, güey. Te vas a morir. Lógica, cabrón, lógica. La lógica del juego va a ser la que yo diga que... Pues ya viste que no, güey. Que, por cierto, la versión japonesa, güey, eso que es verde en la japonesa es rojo. Son pitas. Ah, güey, no, pero... Güey, porque los japoneses están bien locos, güey. Yo pensé que la versión japonesa iban a ser tentáculos y salió una adolescente. Un adolescente sin chichi, güey. Que tienen un nombre, güey, esos monos, güey. ¿Cómo se llaman, verdad? Te no me acuerdo. Chiri, ayúdame. ¿Cómo se llaman las...? Las... Las chini sí saben. Lolis. A las lolis. A las lolis, güey. Según yo, es diferente a las lolitas. ¿Sí o no? A las... Dolly. La muñeca. Lolitas. Las lolitas son las morras de 14, 13 años que se enamoran de rucos de 40, güey. Eso se llama pederastra, güey. No, son muy famosos allá en Japón y tienen una manera específica de vestirse, güey. Yo sé que las lolis, lolis... Que de hecho hubo una novela en México que se llamaba Lolita, algo así, que estaba basado de eso, que salía la dana paola. Nada más que la novela salía la dana paola. Es muy reciente, ¿no? Entonces. Pues ya tendrá sus 10 años, güey. Bueno, es que para mí... En la novela, se supone que la morra tenía unos 17 años y el vato de quien se enamoraba... ¡No mames, güey! ¡Te pasó lo mismo, güey! Reacciona. Yo me entiendo no voy a comer un taquis. Güey, aquí sí los pinche niveles están un poquito más complicados, güey. No, no, no estés jodiendo, güey. La neta. Yo no dije nada. ¿Pero de qué tú estás hablando? Que Draco... De... De... Ah, entonces. Estaban todos desnudos y... Estaban todos desnudos y Drácula le digo... Chúpame esta. Y le... Cómete esta. Cómete esta. Y se la comió, güey. En el doblaje mexicano de Guile. Sí es mexicano, ¿no? Yo digo que estaba así como que sobrepuesto. Bueno, creo que así lo habrá que originar porque... Esa versión de Street Fighter nomás la vi como que dos veces, creo. Sí existió en Canal 5, ¿verdad? Sí, güey. La pasaba... Lo que pasa es que Canal 5, güey. Te las ponía por temporada, o sea... Te ponía toda la versión japonesa. Y ya que se acababa la versión japonesa, te ponía la versión americana. Y cuando se acababa la versión americana, te ponía otra vez la versión japonesa, güey. Sabes que no me acuerdo de esa serie verla en Canal 5, güey. Yo sí, güey. Ni menos la japonesa, güey. Yo sí me acuerdo, güey, de verla en Canal 5. Me acuerdo que Canal 7, Azteca 7, tenía la caricatura de Mortal Kombat que era horrible, pésima, aburrida, güey. Ah, qué asco. Era cuando estaban de moda las animaciones así minimalistas, tipo Batman, ¿te acuerdas? De Batman, de los noventas. Y lo quisieron hacer igual, pero era un bodre, güey. Qué pinche asco de caricatura. ¿No la viste, güey? Sí, güey. A mí sí me gustó, güey. ¿Neta, güey? No. Yo estaba chiquito, güey. Yo veía Mortal Kombat y decía, qué chingón, güey. Estaba aburrida, güey. O sea, ya no la volví a ver, así que no sé. A lo mejor ya cuando la veo, mi opinión. Y en Canal 4, güey, bueno, tú eres de Provincia, no te tocó el Canal 4. Pero daban una serie. Es que, güey. Es que sí se puede subir ahí, güey, si ahorita lo hice. Bueno, ya no lo voy a intentar, güey. Chivato Ferraz, güey. Tres veces que te mueres, Shinny, la magia de la edición. Haz ver bien al viernes, por favor. Yo sé que es difícil, pero hazlo ver bien. Ay, sí, yo sé que es difícil. Pero para eso eres el Shinny de leyenda. A ver, güey, ¿qué estás diciendo de Canal 4, tú, güey? Ah, que daban una serie, una de Mortal Kombat, tipo China o Hércules, ¿te acuerdas? Ah, pero a mí me tocó verla por Warner Brothers. Sí me acuerdo. Que el protagonista era Kung Lao. Ajá, esa estaba curada, güey. Pero creo que ese estaba, ese Kung Lao era el primer Kung Lao que le ganó a Shang Tsung antes de Liu Kang. Ajá. Yo creo que querían hacer así, yo creo que la idea era hacerla súper larga, güey. Hasta los Mortal Kombat actuales, ¿no? Algo así. Ah, podría ser, güey. Pero duró 20 capítulos, güey. Sí, estaba curada, güey. Estaba chingona, güey. No sé por qué la dejaron de hacer. Sabe, güey, pero sí estaba buena. Tenía buena calidad también, güey. O sea, era calidad así. Yo creo que no tuvo el éxito, güey, porque tú veías Mortal Kombat y decías, ah, Sub-Zero, Scorpion, güey. Eso es mono. Ajá. Y, ay, qué pedo, güey, no brincó. Y como no te los ponían, tú decías, ah, la verga, o sea, no es lo que quiero, pues. No son los personajes que yo quiero ver. Sí salía Sub-Zero, güey. Y Scorpion salía, güey. No me tocó verlo, güey. Sí salía, güey, sí era lo matizo. Salía Shang Tsung, güey. Estaba buena la serie, güey. ¿Te acuerdas de Sheena, güey? Sí, sí, China la princesa guerrera. Tenía calidad, ¿te acuerdas de Hércules? Sí, güey. De todos esos... Oye, me acuerdo de... Que tenía episodios así que eran bien melodramáticos y luego episodios que eran pura botana, güey. Ajá. Que peleaban con unos monstruos CGI, pero horrible, güey. Los superfalsos. Que de hecho al final de Sheena sí estuvo medio cruel. Neta, yo no lo vi. Sí, güey. No, es que no lo pasaba aquí. Me aburría Sheena, la neta, no. No es que le presté atención. Ah, no había nada que ver en las mañanas, güey. Así que... Pues... Yo sí lo... Es que en el DF lo daban en la tarde. Ah... Y los sábados. Aquí lo daban en la mañana, güey. De lunes a viernes. Y era así como el Street Fighter. Una temporada chino, una temporada de Hércules. Una temporada chino, una temporada de Hércules. Y... Y con Kevin Sorbo, güey. El ojito. Sí, güey. Entonces... Esas series, güey, eran como que de bajo presupuesto, pero buenas, güey. ¿China? Sí. Pues tuvo éxito, ¿no? Sí, tuvo bastante éxito. O sea, lo parodiaron en los... De hecho, originalmente, la serie era de Hércules. Ajá. Y Sheena hizo una aparición especial. Y le gustó a la gente. Y le gustó a la gente y lo hicieron en la serie de Sheena. ¿Cómo hacía Sheena? Ah, no mames, güey, yo no sé. Pregúntale a Lucy Louley. Hazle, güey. No te acuerdas de su grito, güey. Me acuerdo de su grito, güey, pero a mí no me sale. Eres un idiota. No mames, güey, no puede ser. A ver. Ya vamos a ponernos serios. Ya, es ok, güey. Sigue hablando. Perra. Pues ya estamos aquí en los calabozos de Drácula, donde me imagino... El viernes ha muerto. El viernes ha muerto. Me imagino que Drácula... Vuelves a sacar la pinchitaza esa conmemorativa. Daba... ¿Qué daba? Daba torturas. Sus azotes. Daba torturas a los aldeanos, a las doncellas. A las doncellas no, güey. A las doncellas la llevaba a sus amposentos, güey. Cuando vives más de mil años, como que ya todo dice... Toda te chupa un colmillo. Sí, no, como que... O sea, a nosotros nos impresiona el internet ahora. Pero Drácula dice... En mi tiempo había oráculos, que es casi lo mismo. Que es casi lo mismo. Hacia la consulta, güey. Oráculo, ¿cuánta pimienta se le echa? A un humano, si lo quiero guisar, y ya el oráculo te decía... No, pues, cinco cucharadas. Muy bien. Por metro cuadrado. Porque había oráculos y había escribas, por si lo querías ya, ¿no? Entonces dice, internet ya lo vi, o sea, no es igual, pero pues es prácticamente lo mismo. ¿Qué más? Güey, ¿por qué nunca consulté con el oráculo cómo matar a un Belmont, güey? Porque acuérdate que los oráculos se pusieron de parte de los Belmonts. O de parte de lo que ellos consideraban el bien. Que Drácula, pues también él buscaba su bien, ¿no? Hacer el bien, que era acabar con... La humanidad. La humanidad. Yo creo que Drácula era el bueno, güey. Sí, porque bolsas de plástico, güey. Sí, güey. Ya con eso, güey. Popotes. Ajá. Cualquier cosa, Drácula no usaba bolsas de plástico, güey. Drácula reciclaba, güey. Drácula, si mataba a un humano, güey, lo usaba completo. Todo, todo, todito, güey. Usaba los cráneos como vasos. Los cráneos como vasos. Se chupaba toda la sangre, güey. Le daba a sus zombies, porque tenía zombies, el cuerpo, güey. Entonces, pues ahí. ¿Los reutilizaba, güey? ¿Los reutilizaba, güey? Los zombies los hacía Drácula, güey. De hecho, no. Los hacía Héctor o Isaac. Que son, eran los forjadores de demonios de Drácula, güey. Yo también vi la serie. No, güey. Es que eso viene en el juego de Curse of Darkness. De ahí lo sacó la serie, pero. El juego de Curse of Darkness es en el que deja sentado que existen forjadores. Que los monstruos. Sí. Que los monstruos no eran hechos por Drácula. Es que en la mitología de los vampiros, el primer paso es hacer los zombies, güey. O sea, si Drácula te muerde, güey, te puede hacer zombie o te puede matar. Y ya si él hace un ritual más, te hace vampiro. Pero pues. Me imagino que aquí lo cambiaron para no. Está bien culero ser un zombie, ¿no, güey? O sabes, güey, nunca he sido uno. Te imaginas, güey, pensarán un zombie, güey. O sea, tendrán recuerdos. No creo, güey. Porque se supone que nada más es un muerto que no está muerto. Válgame la rebusnancia. Ahí está la medusa, medusita. Todos los enemigos que vuelan los odio, güey. Siempre te tumban de todos lados, güey. Sí, güey, se pone... Aunque cuando juegas bastante al Castlevania, güey, puedes encontrarles el patrón para matarlos y... Güey, me dio miedo, güey. Nunca... Ya me di cuenta, güey. Puedes encontrarles el patrón. Mira, ese esqueleto está vivo todavía. Bueno, ese también. Sí. Ah, te lo puedes encontrarle el patrón para que no te peguen o matarlos. Ah, no, sí. De hecho, son como muy rítmicos, güey. Pero sí desaparecen así de repente, güey. Ah, no, pues sí. Es que los juegos de antes era eso, güey. Aprenderte los de pinche memoria, güey. ¿Por qué sí? Y ahora, no, güey. No estoy diciendo que ahora estén mal o que ando estuviera mal, pero es como la película de pixeles, ¿no? Que no lo he visto. No, bueno. Sale el Adam Sandler. ¿Y qué es que está en...? Estaba. Ya no está. Ya no está. Sale el Adam Sandler y le dice, no, pues que tienes que basar en patrones y en ritmos. Lo mismo que dijiste tú, güey. Y de repente ve jugar al morrito que está jugando una cosa que parece las tofos. Y ahí, ¿cómo? No hay patrones, no hay nada. Ah, pues nada más me imagino que soy ese y no quiero morir. Así se juegan los juegos de ahora. Y no es que ninguno esté bien, güey. ¿Te van a matar? ¿De qué sirve que te esté platicando mi vida, güey, si te van a matar? Déjate caer, güey. Eso... Eso mi chingón. Estos porras no son nada, güey. Eso mi chingón. Así, a concluir, ándale. Porque uno de estos, güey, es pollo. Bueno, no es una que sirve, es hora de saludar a Rigo Arbizu, que siempre ve en todos los videos. Es el que nos salva las papeletas. Es el que nos... De hecho, agradezcale a Rigo Arbizu o maldígalo, dependiendo, porque por él seguimos haciendo videos, güey. Sí, porque es el único que... No, si a Juan de Dios también comenté, güey. Míralo, míralo, míralo. ¡Uy, güey! Cágate, che, cágate. Ponele retro. Ah, no, ¿verdad? Eso es otra parte. ¿Qué pedo contigo? ¿Por qué siempre...? ¿Por qué me tienes que...? Corre, corre, corre. Porque te va a matar, güey. La re concha. Avientame una hermana. Güey, quieres decir... Dejale decir cosas, güey. Lo está haciendo alocar más, güey. Es lo único que te despide. Avientame a tu mamá perreando. Uy, güey. Lo matamos viernes. Give me fire. Te la chocaste tú solo, güey. Por fin terminamos este maldito nivel. Para que lo vuelvas a perder, infeliz. Cuando sepas editar, me reclamas, perra. Cuando sepas jugar, me dices algo, perra. Me dices jugar, güey. No, Castelvania. Nah, hasta la... Uy, uy, uy. ¿Ya? ¿Acabamos? Sí, aquí es donde empezamos el episodio 4, güey. Ah, el episodio 4 ya está a la venta en YouTube. En subtiendo de YouTube. En subtiendo de servicio. ¿Y qué es ese 2, güey? Es para poder tirar dos seguidos. Ok. Este ya lo hicimos. Ya, güey. Par, ya. Te emocionaste, güey. Este ya lo hicimos. Ah, sí, ya lo hicimos. Ya, pues, ya. Entonces, el siguiente capítulo, el episodio 5. Recuerden compartirlo, darle like y ver los otros videos. Porque no nada más subimos gameplays. Chafas del viernes. También tenemos videos de reseñas, videos de opiniones. Tenemos... Y iniciamos con los videos de cine. Y iniciamos con videos del cine. Que el viernes ahí se explaya. Y esto es todo por nuestra parte. Y recuerden, let's play refugio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!